Me siento tan feliz que hoy día mi hija se casó y bueno pues es para mí, no sé, me encuentro muy feliz porque si mi hija es feliz también lo soy yo y bueno pues queridos amigos, compadres, los invito a disfrutar, hija, lo único que yo pido que seas feliz, sé feliz hija. Pablo, para mí hoy día eres un hijo más, te queremos en nuestra familia, lo único que te pido que cuides a mi hija que me la cuides, que no me la descuides, que me la cuides, que me la protejas y no tengo más palabras que decir porque en realidad la felicidad y no, 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 no puedo, me disculparán. Que vivan Pablo y María José por favor, donde están los aplausos, que vivan. Es momento ahora de expresar con palabras las emociones y sentimientos que el corazón desborda y es que siempre hay que encontrar el tiempo para agradecer a las personas que hacen especiales nuestras vidas y los momentos que en ellas compartimos. Ahora es momento de escuchar a los ya esposos. Palabras de agradecimiento a los presentes por parte de Pablo y María José. ¡Gracias! 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 Gracias.